El capítulo de hoy es un capítulo corto, pero no por ello menos intenso, pero es corto porque pretende ser la primera parte de una serie de capítulos en los que intentaré abordar el entorno de este especial momento de la historia del teatro. En los siguientes capítulos hablaremos de autores y obras que mencionaré hoy pero que pasaré por encima en esta ocasión, así como también la aparición de la figura del director y el cine y cómo éste transformaría nuestra visión de la actuación. Como veis es un siglo, más bien medio siglo, bastante convulso para la escena diatral. Hoy en nuestra sección Un poco de Historia, Realismo y Naturalismo. Comenzamos. El teatro del siglo XIX está marcado por una ruptura con las normas del romanticismo, un estilo que priorizaba, como vimos en capítulos anteriores, las emociones intensas, las tramas inverosímiles y personajes idealizados. En cambio, el realismo y el naturalismo surgen como una respuesta a los cambios sociales, científicos y económicos que transformaron a Europa y al mundo. La revolución industrial y el ascenso de la burguesía promovieron una nueva visión de la realidad que impulsó a los dramaturgos a mirar hacia la vida cotidiana y a los problemas concretos del ser humano. A partir de 1850 surge una, llamémosle, conciencia social y un interés por retratar fielmente la vida. Las obras dejan de centrarse en mitos y leyendas para abordar la lucha de las clases bajas, los dilemas de la clase media y los conflictos familiares o laborales. La literatura y el teatro se ven afectados por esta corriente con énfasis en la adversimilitud y los conflictos humanos y en aún así el realismo en el teatro. Bueno, realismo y naturalismo suelen ser términos que a menudo se usan indistintamente aunque existen diferencias fundamentales. El realismo, que surge primero, se centra en la representación fiel de la vida, sus problemas y desafíos. Por ejemplo, autores como Henrik Ibsen y Chekhov capturan la vida cotidiana de las personas comunes, mostrando sus luchas internas y externas sin adornos ni dramatismo excesivo. En contraposición, el naturalismo, liderado por Émile Solá en Francia, lleva al realismo a un nivel casi científico, podríamos decir. Solá, influido por las teorías de Darwin, creía que los seres humanos estaban determinados por su genética y su entorno, lo cual se reflejaba en la literatura y el teatro. El naturalismo explora cómo la pobreza, la educación y otros factores externos afectan irremediablemente al ser humano. Este enfoque, casi experimental, analiza a los personajes como sujetos en un laboratorio, llevados a sus límites por factores ambientales y psicológicos. La aparición del realismo y el naturalismo estuvo profundamente influido por cambios científicos y sociales. Por un lado estaba la revolución industrial, esta industrialización, la migración a las ciudades y la explotación laboral crean nuevos problemas sociales como la pobreza y la alienación. Tema que salió mucho cuando hablábamos de Wojciech. Recordemos que Wojciech está escrito, digamos que en pleno romanticismo, pero se adelanta la época. También otro de los factores de estas corrientes son las teorías científicas. El positivismo de Augusto Comte y el draguinismo social inspiraron a los autores a ver al ser humano como parte de una máquina social, sujeto a las leyes biológicas y al determinismo social. Y otra gran pata de esto es el psicoanálisis. La psicología, las teorías de Freud aportan una dimensión adicional al análisis de los personajes mostrando sus motivaciones inconscientes y traumas internos. El teatro como reflejo de la sociedad comienza a representar estos aspectos en las tramas y personajes. El realismo se convierte en una herramienta para abordar la lucha de clases, la desigualdad y los conflictos personales, desafiando las normas de censura de la época y provocando debate entre el público y la crítica. El teatro realista y naturalista introduce cambios radicales en la escenografía y en el lenguaje dramático. Los escenarios, por ejemplo, son detallados, inspirados en la vida real. Empiezan a ser más comunes en las obras. En lugar de paisajes idealizados, como en el romanticismo, pues se recrean habitaciones más austeras, fábricas y calles de barrios marginales. Este cambio hacia la realidad espacial refuerza la autenticidad de las historias que se narran. Por lo menos esa era la intención. Además, y esto es muy importante, los diálogos se vuelven coloquiales y directos. El objetivo es que los personajes hablen como personas comunes, lo que permite que el público se identifique con ellos. En obras de Ibsen y Chekhov, los personajes discuten temas de la vida diaria, revelando sus emociones y frustraciones de una manera cruda y honesta. Las principales características que definieron al teatro realista y naturalista podrían ser, primero, la psicología de los personajes. Que en lugar de héroes y villanos, los personajes son personas ordinarias con defectos y virtudes, con contradicción. Por otro lado, otra característica es la crítica social. La injusticia, la explotación y la hipocresía de la sociedad se ponen en evidencia en las tramas. Y el determinismo ambiental. El entorno, pues, es una fuerza poderosa que condiciona la vida de los personajes. Y en el caso del naturalismo, el individuo es totalmente moldeado y limitado por su entorno. Estas características transforman el teatro en una herramienta de introspección y crítica. Y el público comienza a identificarse profundamente con los personajes y sus conflictos. Ese es el duolingo que me dice que debo seguir practicando alemán. El realismo y el naturalismo rompen la cuarta pared, creando una experiencia teatral inmersiva que fuerza al espectador a conformar, a conformar, no, a confrontar aspectos de su propia vida y sociedad. Los autores más influyentes de esta corriente son, por un lado, Henrik Ibsen, con Casa de Muñecas, que hace una crítica mordaz de la familia y de la sociedad. Ibsen es uno de los dramaturgos más influyentes del realismo. También está Anton Pavlovich Chekhov, que tiene, bueno, el tío Bani, el jardín de los cerezos, la gaviota. Chekhov muestra la vida de la Rusia rural, presentando personajes complejos, atrapados en situaciones de monotonía y melancolía. Luego también está Emil Solá, que Solá explora los efectos de la herencia genética y el ambiente en el comportamiento humano, mostrando personajes que no pueden escapar de su destino. Y también está August Strindberg, con obras como La señorita Julia o La danza macabra. De hecho, La señorita Julia refleja el conflicto de las clases y la opresión psicológica, temas recurrentes en el naturalismo. Cada uno de estos autores aportó una perspectiva única y una voz poderosa que aún resuena en el teatro contemporáneo, desafiando así las convenciones y explorando la humanidad con una profundidad sin precedentes. Por tanto, aquí surge una figura que va a ser crucial para poder llevar el realismo y el naturalismo a cabo, porque la necesidad de crear un ambiente creíble y una actuación naturalista en el escenario llevó a la aparición del director como figura central en el teatro. Previamente los actores eran los responsables de sus propias interpretaciones y la guía unificada de un director. Había alguien, pero no era un director propiamente tal. Con el surgimiento del realismo y el naturalismo, el papel del director se vuelve esencial. Pioneros como André Antoine, fundador del texto libre en París, defendían la verosimilitud en la scenografía y en la actuación. Antoine instauró ensayos cerrados, permitiendo que los actores interiorizaran el texto y su en lugar de memorizarlo mecánicamente. La visión unificada del director aseguraba, por tanto, una cohesión estética y emocional en la obra, innovando el teatro de su tiempo. Luego vino el más famoso de todos, que es Konstantin Stanislavski, que es un célebre actor y director ruso. Tenemos un capítulo dedicado especialmente a la figura de Stanislavski, que desarrolló un sistema de actuación que revolucionó el teatro y sigue siendo la base para los actores contemporáneos. Su método basado en la memoria emocional y el objetivo del personaje insta a los actores a vivir como sus personajes, sumergiéndose en emociones y motivaciones. De hecho, este sistema de Stanislavski era básicamente una evolución de las ideas naturalistas. Su influencia ha perdurado en el teatro y en el cine, y métodos como el método actual de Lee Strasve, del actor estudio, está basado en Stanislavski y continúa moldeando la interpretación contemporánea. Así que podemos decir que el legado del realismo y el naturalismo se manifiesta de manera constante hasta nuestros días. En el teatro moderno y contemporáneo también empezaron a existir autores ya a principios del siglo XX, como Arthur Miller y Tennessee Williams, que adoptaron elementos realistas para abordar las complejidades emocionales y sociales de la vida estadounidense. Obras como La muerte de un viajante y un tranvío llamado Deseo muestran la influencia directa del realismo en sus personajes y temas. Y en el cine, directores como Inva Bergman o Akira Kurosawa, exploraron el realismo a través de las historias profundamente humanas y de ambientes ferocímiles. En el teatro, el realismo y el naturalismo han evolucionado hacia el hiperrealismo, donde se busca una representación visual y psicológica aún más detallada, lo cual sigue capturando la atención y la emoción del público. El realismo y el naturalismo transformaron al teatro en una herramienta de crítica humana y ha trascendido a generaciones. Su influencia en la actuación y dirección escénica cambió para siempre el teatro y la forma de ver la interpretación, llevándolo hacia una profundidad y autenticidad que hoy en día son esenciales. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este breve capítulo introductorio y hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.